Te voy a explicar cómo la persona que realmente tiene una mentalidad de crecimiento puede dominar toda negociación. No dejes que la ira maneje tu negociación. En ninguna negociación no podemos sobre controlar al otro, pero tampoco podemos dejar que el otro nos controle, dejar ese caos. Tenemos que fluir. Ahí están los gran secretos, como nos dice Michael Willner, de la Universidad de Harvard, de que tenemos que seguir avanzando y tenemos que comprender que la otra persona se va a sentir cómoda en la medida que yo soy coherente, en la medida que yo me adapte, en la medida que yo tenga la flexibilidad, la energía, la estabilidad. Todo eso me va a ayudar a que logremos mejores acuerdos. Hay dos puntos que quiero que bobeas. Primero, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. ¿Qué me refiero con esto? Cuando yo tengo una mentalidad fija, ¿no es cierto? Una mentalidad de que yo creo que yo no soy un buen negociador, porque el negociador se nace o se es, ¿no es cierto? Y yo no, y no es así. El negociador se hace. Tenemos que ser, tenemos que tener la mentalidad de crecimiento. Y yo dice, todas estas personas están equivocadas y actúan con esa mentalidad fija, ¿no? Que no le permite creer, crecer, creer en el mismo, alcanzar resultados superiores. Un buen negociador se hace. Los que tienen la mentalidad de crecimiento obtienen resultados más lucrativos para sí mismo y para los demás. Obviamente, encuentran soluciones más creativas. ¿Ves? Tener la mentalidad de crecimiento, tener la mentalidad que se puede, de que uno puede aprender, uno puede investigar, uno puede utilizar la creatividad, uno puede utilizar brainstorming de otras situaciones. Que ella considera que son beneficiosos para todos. Totalmente. Ahí está lo que nos dice Carol Drew sobre la mentalidad. Cómo yo quiero controlar mi mente. Entonces, yo te invito a que controles tu mente. Pasa de una mente fija a decir, bueno, yo no soy un buen negociador. A decir, bueno, voy a aprender. La fortaleza nuestra de como negociadores está en creer en nosotros mismos. La bronca, la ira, la venganza. Todos esos son sentimientos, todos esos son emociones que nos hacen nublar, que nos hacen no entender que nuestras emociones están tomando decisiones que nosotros no queremos que las tomen. Y muchas veces juega en contra tuya. Uno tiene que solucionar eso, uno tiene que hacer mi mindset. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? Déjame que te cuente una historia que te va a ayudar. Muchos de ustedes conocen a esta persona. Es Jack Welch. Cuando él estaba divorciándose, la ex mujer estaba muy enojada con él. Entonces, fue públicamente y fue y dijo a los periodistas, les contó todo el paquete de jubilación que él tenía. Entonces, le explicó todo el paquete de jubilación. Entonces, en la negociación de él con la ex mujer, no había muchas otras opciones. Lo que él tuvo que hacer es ir y devolverle allí un poco de eso, porque se hizo tan público que él se sentía mal. Entonces, fue y le dijo allí, bueno, no, te devuelvo esto, te devuelvo otro. No hagamos ese intercambio de algo por algo que nos va a dar menos. Otro punto. Nadie obtiene lo que no pide. Entonces, siempre recordá esto. Hay que preguntar. No obtendrás lo que no pedís. Tenemos que preguntar. Tenemos que buscar. Que el otro se sienta cómodo, pero pregunta para utilizar la empatía. Preguntas para captar la persuasión. Para influir más. Siempre tenemos que buscar. Tenemos que ver. Para lograr esa victoria, tenemos que darnos cuenta que no somos pequeños. La forma está en cómo nosotros inteligentemente utilizamos la información. Preguntamos, investigamos, buscamos. Buscamos los elementos que provoquen qué. El nerviosismo en el otro. Y como dijimos al principio, nunca hagamos amenazas si no estamos dispuestos a llevarlas adelante. Entonces, las amenazas tenemos que pensarlas, tenemos que trabajar. Porque una amenaza, por lo general, gana una batalla, pero no gana la guerra. Estamos para ganar la guerra. El proceso. Analiza el proceso. Fíjate cómo estás en el proceso. Cómo el proceso va avanzando. Cómo vas trabajando. Cómo las cosas se van llevando a cabo. Y eso es lo que vos tenés que mirar. Uno tiene que confiar en el proceso. Confiar en el proceso de decir, bueno, estoy identificando, estoy comprendiendo, estoy planeando, estoy cerrando. Te invito, todos los martes tenemos un masterclass donde nos reunimos gente de todo el mundo. Nos reunimos a través de Zoom. Y los VIP son las personas que después se quedan para hacer preguntas. O sea que te invito a que veas, a que lo veas, que te subes con nosotros. Pero es totalmente gratis. Para vos, para ustedes, con Ejecutivo y todo. Y hacemos grupos para que conozcas, para que hagas networking. Gracias por ver el video.